Según los datos oficiales, más de la mitad de la superficie de todo Aragón es forestal. Hablamos de aproximadamente millón y medio de hectáreas de árboles, que generan cada año unos 9 millones de euros de beneficio. Y con respecto a España, pues somos la tercera comunidad que más superficie forestal aporta. El 10% de la superficie forestal, solamente superada por Castilla-La Mancha y Castilla-León. ¿Por qué ha aumentado la superficie arbolada en Aragón? O el abandono del mundo rural, básicamente, por terrenos que antes se cultivaban, que se han abandonado y que hoy en día están siendo ocupados otra vez por el árbol. Aparte de las comarcas pirenaicas, toda la parte del ibérico zaragozano y bajo Aragón, y toda la provincia de Teruel, podemos decir que es superficie forestal y en muchos casos cubiertas de pino silvestre, que es la más representada en la comunidad autónoma de Aragón. Los pinares de pino carrasco, de pino lepensis, que son estos tonos verdes más claritos. Y la encina, que es la frondosa más representada a lo largo de todo el territorio aragones. El monte da dos grandes cosas. Da bienes, da productos, da dinero inmediato. Este año estamos en 9 millones y medio de ingresos que dan los montes de utilidad pública. Pero luego los montes dan muchos servicios, dan muchos beneficios indirectos. Tiene un gran potencial y es que es capaz de generar empleo en sitios en los que no hay muchas posibilidades de empleo. Está poco aprovechado, está poco aprovechado. ¿Ese es su principal problema? No tiene muchos, tiene varios. Una falta de gestión en los últimos años, debido a el abandono que ha habido en el mundo rural. También estamos empezando a observar, que no lo habíamos hecho en los últimos años, procesos de decaimiento y algunos de muerte. ¿El hecho de que haya, como decís vosotros, exceso de competencia, es bueno o es malo? El exceso de competencia lo que nos hace es tener pinos muy altos, delgados y sobre todo que empieza a haber mortalidad. Unos pinos matan a otros por competencia. Luchan por los recursos, por la luz, por el agua y por los nutrientes del suelo y unos acaban matando a otros. Monte colapsado, lleno de pinos muertos. Los pinos que han ido sobreviviendo están mucho más delgados de lo que podrían ser. Entiendo, por tanto, que esta zona no se ha tocado. Por la dificultad en la corta que tenía en el propio monte, por problemas de seguridad con la autovía que la tenemos aquí cercana. ¿Esto ocurre en Mastonas de Aragón o es exclusiva de aquí, de Valtorres? Muchísimas Mastonas de Aragón. Hubo una labor de repoblación muy intensa a mediados del siglo XX y muchos de esos montes luego no se ha ido realizando gestión sobre ellos. Las primeras intervenciones siempre cuestan dinero a la administración. Últimamente sí que hay un ligero repunte, hay demanda de madera. Precisamente este aprovechamiento ha ido a una fábrica de papel para hacer sacos de papel. ¿Estos troncos que quedan por aquí por el suelo sirven para algo, tienen aprovechamiento? Es madera muerta que lo que va a hacer es aportarnos materia orgánica al monte. Estos pinos muertos van a alimentar a los que tenemos en pie. Y lo que queda aquí es lo que está sano, digámoslo así. Los árboles que han quedado tienen un diámetro bastante más considerable. Ya se ven las copas más sanas y la empresa que se quedó la madera es la que ha sido encargada de pagar y de encargarse de la trituración de los restos. El gobierno en principio no invierte para obtener beneficio. Es la empresa privada, aquí se ha quedado un aprovechamiento de madera por el que ha pagado. En este caso es el ayuntamiento el que ha recibido una serie de ingresos prácticamente a 5 euros por tonelada, la madera de pino carrasco. Pero todo gira en torno a que el sector de la madera en este caso repunte. Desde luego, desde luego. Es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Empiezan a sacarse lotes de madera y se empieza a hacer una zona conocida. Aquí se está trabajando porque se puede trabajar en invierno y están redescubriendo los montes zaragozanos. Teniendo en cuenta que Aragón es la segunda comunidad autónoma con más superficie de monte de utilidad pública, ¿queda hueco para el monte de uso privado? A través de la creación de unidades de gestión como es la que hemos hecho nosotros. Todo lo que es la línea negra delimita lo que es nuestra propiedad forestal privada. Este es el pueblo de Navasa y lo que delimita la línea roja es lo que tenemos dentro del paisaje protegido. 370 hectáreas. O sea que vosotros como vecinos habéis decidido gestionar vuestro propio monte. Exactamente. Nosotros desde ya hace un tiempo se viene haciendo un aprovechamiento de la caza. Se decidió hacer la sociedad para poder aprovechar, tanto desde el punto de vista micológico como forestal, nuestros montes. Alrededor de unos 20 propietarios. ¿Ese beneficio económico se saca exclusivamente de la caza? Con el coto de caza. Vamos a dar un paso adelante. Vamos a intentar realizar una limpieza del monte para lo que es todo el tema de prevención de incendios forestales. Podéis vender la madera a serraderos y de paso limpiar, ¿no? Como dices tú el... Exactamente. Para sacar un beneficio forestal de madera y leña y un beneficio micológico a través del coto de setas. ¿Hay más casos en Aragón como el vuestro? Que sepamos nosotros, somos una isla. Esto sigue siendo terreno y propiedad nuestra de los propietarios, pero el gobierno de Aragón ha hecho un espacio natural. Nosotros podemos proponer bajo la legislación nacional y legislación autonómica de montes. Las limitaciones son en cuanto al tema de las cortas que se pueden realizar, el tema de la apertura de pistas. ¿Y el presupuesto que manejáis, sea el que sea, es suficiente para hacer todo lo que necesitáis hacer? De momento lo tenemos. ¿Y se puede llevar a cabo porque os habéis juntado? Exactamente. El monte, todos los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor, tienen futuro. Es necesario el aprovecharlo.